¡Ganar, ganar de verdad! ¡Arrímate al Samán de la Suerte! ¡Con su sombra de fortuna te cubrirá! ¡Apueso antes de estar! Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-69 para este martes 15 de febrero. Supervisa nuestro sorteo de legados de Al Empresarial y Lotería del Cauca y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, en acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, Samán de la Suerte. 8-7-0-1. Verifiquemos ganadores. 8-7-0-1. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Samán de la Suerte. ¡Feliz día!